¡Hey! ¿Qué tal a todos? Aquí es RichieMéxico en un nuevo video para el canal. Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft chicos y en el día de hoy les traigo un nuevo addon para su Minecraft Bedrock. Y en el día de hoy les traigo el addon de Wipon chicos. Este addon que nos ayudará a poner checkpoints o buenos puntos de interés en nuestro mundo de Minecraft. Así como lo pueden ver detrás del video se puede colocar en cualquier parte de nuestro mundo. Así que bueno chicos, si quieren saber la información de este addon quédate en este video. Recuerden que si quieren el link de descarga directo de este addon tenemos que llegar a la meta de los 100 likes en este video para que yo les deje el link directo en la caja de comentarios. Así que bueno, ¿qué esperan? Dejen su like y suscríbanse al canal para más contenido como este. También los links directos ya estarán disponibles en mi canal de Twitch. En mi canal de Twitch tendrán que poner el comando addon28. Así les saldrá el link directo de descarga en el chat de mi canal de Twitch. También recuerden que hago stream de lunes a sábado. Ahí por si gustan verme en vivo. Los streams empiezan a las 6 pm. Y pues bueno chicos, algo demasiado importante para que funcione este addon es que hay que activar el modo experimental en nuestro mundo de Minecraft. Yo les aconsejo que activen todos los modos experimentales ya que así les funcionará correctamente y también si los quieren combinar con otros addons. Así que bueno chicos, ahora sí, vamos con el video. Y bueno chicos, ya estamos aquí con el video. Pues como pueden ver, ya tenemos aquí los checkpoints puestos. O bueno, los wipeons, no sé cómo se dirían en sí porque yo les digo checkpoints pero se llaman wipeons. Así que bueno, ahí está. Ok chicos, pues aquí tenemos algunos ejemplos de lo que podrían hacerse los wipeons. Pues bueno amigos míos, como pueden ver aquí en mi inventario tengo el mapa de wipeons que esto nos va a permitir, como dice ahí, colocar puntos en el mundo y poder teletransportarnos en cada uno de ellos. Pues bueno chicos, vamos a darle clic derecho sobre el mapita y podemos notar aquí que tenemos aquí agregar, eliminar y alguno de los checkpoints o bueno, wipeons que ya pueden ver que tengo puestos. Así que bueno chicos, primero les voy a enseñar cómo agregar un wipeon. Pues bueno amigos míos, vamos a alejarnos un poquito por acá. Digamos que nosotros nos fuimos a explorar pero encontramos, yo que sé, un templo marino o yo que sé, ahí la mansión. Pues bueno chicos, vamos aquí a darle clic derecho le vamos a dar agregar. Pues bueno chicos, aquí le vamos a poner el nombre que lo que sería la mansión. Así se escribe mansiones, pero yo que se escriba. Aquí podemos ponerle, digamos que color al texto puede ser negro, azul oscuro, verde oscuro, aqua oscuro de todos los fucking colores que ustedes se pueden imaginar aquí está. Pues bueno chicos, en este caso voy a elegir un color raro para ver cómo se ve. Vamos a elegir un púrpura claro. Vamos a poner aquí el color del wipeon que sería, digamos que la línea esa que pues estará marcada. Pues bueno chicos, aquí tenemos demasiada variedad de colores como pueden ver son bastantes, o sea, no hay mucha variedad. Así que bueno, vamos a poner, digamos que un color amarillo ahí para que se vea medio rarillo. Vamos a darle en enviar y como pueden ver aquí ya se ha generado lo que sería pues el wipeon. Pues bueno amigos, también se puede ver. Oye mansión, creo que va con ese, no sé. Ustedes díganme por favor. Como pueden ver también muestra lo que serían las coordenadas. En este caso voy a activar las coordenadas para que ustedes puedan ver. Vamos a irnos a ajustes y vamos a comprobar que obviamente si sean las coordenadas. Es obvio que debe de ser así, pero bueno, por si acaso vamos a ver. Ok, como pueden ver pues sí, son las coordenadas que he marcado, menos 80, menos 60, menos 2. Pues bueno amigos, ahí está. Como ustedes pueden ver también hasta muestra lo que sería la capa en la que generaron el checkpoint. Eso también funciona demasiado para ver si se van a minar y encontraron yo que sé la ciudad de ahí abandonada, la ciudad de ahí oscura, no sé cómo se le llama. Pues bueno, ahí podemos ver qué coordenadas pueden estar. Pues bueno chicos, ahora lo que vamos a hacer va a ser eliminar. Digamos que ustedes ya no necesiten este checkpoint ni nada. Pues bueno chicos, vamos a darle aquí en pues lo que sería clic derecho. Vamos a darle en eliminar. Y aquí vamos a poder tener la lista de todos los wipeons que tenemos disponible. En este caso voy a seleccionar la mansión. Le vamos a dar en enviar. Y como pueden ver, se ha eliminado el wipeon. Pues bueno amigos míos, algo demasiado importante que todos queremos pues digamos que ver pues sería lo que sería teletransportarse. Pues bueno chicos, vamos a darle en pues en clic derecho. Nos vamos a dar, digamos que nos vamos a ir a suscríbete. Y como pueden ver, aquí ya me ha teletransportado a este wipeon. También si le doy a A2 wipeon, me voy a teletransportar hasta acá. Aunque por lo que veo, es como que al principio cuando te teletransporta aquí batalla un poquito en salirse. Pero bueno, sí es posible salirse y está demasiado chulo. A ver chicos, algo malo de esto es que a lo mejor a ustedes les gustaría que se vieran digamos que pues en el mundo se podría decir. Porque obviamente si yo me alejo pues ya no se van a ver. O sea, ya no estará visible. Y pues por lo tanto pues no es como en Java. Así que bueno chicos, eso es más que nada todos los pues lo que serían todas las funcionalidades de esto. También se decía que se podían teletransportar a wipeons que tú no habías creado. Pero eso no estoy muy seguro cómo se hace. No sé si otra persona pueda generar un wipeon. Y también me puede teletransportar. Eso hay que ver qué rollo. Porque pues si se puede teletransportar al de un amigo, pues imagínate. Ahí nos vamos a poder infiltrar en cualquier lugar. Así que bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante este video. Recuerden que si les gustó pueden dejar su like y suscribirse a este canal para más contenido como este. También recuerden que me pueden recomendar algunos addons que ustedes quieren que traigan en el canal. Aquí explicadito y toda la cosa. Ustedes ya vieron el crafteo hace un momento. Así que ahí se los muestro como quiera. Pues bueno chicos, recuerden que los links directos de descarga ya están disponibles en mi canal de Twitch. Ya se la saben cómo. Y pues también si lo quieren aquí sin necesidad de moverse pues tenemos que llegar a la mente los 100 likes. Así que bueno chicos, nos vemos hasta el próximo video. Los quiero bastante. Chao, chao. Chao.